Hola chavales, aquí hay un nuevo vídeo del canal y que os trae por aquí, pues lo que os traiga en el vídeo de hoy No espero que sea un vídeo muy largo, ni más ni menos Pero os quería enseñar esto que me acaba de pasar, estaba aquí con un compañero Porque nos habían raidado y hemos dicho, buah, vamos a reventar todo el servidor y irnos a otro, ¿no? Pues hemos encontrado una base y mirad lo que tenían los dragones O sea, como estáis viendo, tenemos como 13.000 balas Y esto se lo hemos pillado a otros Y esto, no sé por qué no se me equipa la espada, pero bueno Y vamos a entrar a la casa y he pensado, bueno, lo grabamos a ver Y a lo mejor tienen algo demasiado espectacular Y no sé por qué no se me pone la espada, pero bueno Vamos adentro De momento tienen aquí fabricator, mesa química, vale Veo lo que tiene el tío este Ostras, ostras, ostras las balas de torreta Esto no es normal, ¿eh? ¿Cómo las pillamos? No podemos pillar tantas O sea, no podemos pillar tantas Aquí hay un pavo de metal Vale, la armadura es normal, nada La paso a cogerla A ver las mísis A ver, a ver, a ver Dios, las balas Ostras, la pólvora Por favor, si es que voy a meter más balas Si es que, o sea, está lleno Está lleno ¿Por qué no me deja ponerme abajo de la barra Objetos? ¿Por qué no me deja? Ah, vale, ya me deja, ya me deja Se me ha debido bugear o algo Vale, eh ¿Cómo? ¿Qué hacemos con las balas? ¿Las dejamos o qué? No sé Pero lo único que sé es que hay una mesa de chiquitas conmigo C4, C4, C4 Mete fibra Caya C4 Granadas Mete fibra en las mísis y hacemos granadas Vale Creo que tengo Tienes que tener Algo Tienes, ¿no? Tienes, ¿no? Tienes, ¿no? Vale, 8 balonadas Vale, pues que se hagan Vamos a ver qué hay por aquí Le meto las cosas al dragón, ¿vale? Vale Yo también me voy a meter algo al hijo Porque es que nos lo tenemos que llevar Vale, o sea Tengo un loot ahora mismo Impresionante A ver el fabricador Que tiene Por favor Por favor, el metal Por favor, el metal Tienen Aletas de submarinista Metal Muchísimos polímeros Y muchísima obsidiana Y el metal Pilla el metal, ¿vale? Vale Vale, vale Andrés, ¿no? Tienen código PIN los armarios La mesa química Ostras Y muchísimo cemento En la mesa química Vale Quiero ahora mismo Que veas este armario Vale Vale Más pólvora Y esto lo dejamos aquí ¿Qué armario ¿Qué armario? ¿Qué armario? Cuando acabes de aquí Eso es Mira esto Pero es que mira esto La otra La librería Claro Lo que es que para hacerse Estas cosas Vale Vale Sería como Para él Se viene Se viene Se puede venir Se puede ¡Oh! Ostras ¿Qué pasa? Mira este armario Tiene la receta De lavado cerebral Por favor Que de monturas Lo has pillado ¿No? Vamos a pillar Tú Vamos a pillar Tú Lo vamos a usar Mira, cole Ashton Castoroides Vale, ya está Lo demás no lo pilles No me des un golpe Que me matas Vale A ver este armario ¡Lol! ¡Lol huevos y dragones! ¡Madre mía! ¡Los huevos y dragones! ¡Los huevos y dragones! ¡Los huevos y dragones! Píllalo, píllalo, píllalo ¡Los huevos y dragones! ¡Los huevos y dragones! Por favor Recita la otra Vale, no les matamos Vamos a pillar las balas de torreta Vale De estos Madre mía ¿Las pillas tú o sí? Píllalas tú Píllalas tú He cogido 850 ¿Qué más? 850 nada más Vale Pillo yo las demás Porque no voy a poder coger el resto 8.950 pillo yo Vale Les voy a romper las camas Para Que no puedan resumir Aunque no les vamos a matar Tírale boleadoras al juego más tax Vale, voy A ver qué voy Vale Tiene el pack Perfecto Esto ya Este generador Claro, para mí se química A ver Tira las boleadoras Venga Voy, voy Vale Las granadas no las hemos pillado Tan poco 8 granadas Pero es que nos hemos dejado en la red Sería cosas, ¿eh? Sí, sí Es que estaban Tenían demasiadas Tienen demasiadas cosas No creo que las podemos coger todas No Hay varas que las vamos a tener que dejar en Fabricadores Eso me da Es que vamos a hacer torretas A A A full, ¿eh? Ahora Vamos a tener una de torretas en casa Súper fuerte Sí Vale A ver En un periquete ya tengo las boleadoras aquí Vale Esto Pillo el metal que tienen las MISI Que tienen bastante Vale Digo, me hago un rifle Es que estoy Me voy a hacer un rifle, o sea Vale, ya tengo boleadoras No sé cómo habrán sacado tantas balas de torretas, sinceramente Sí Deben haber railado mucha gente Sí Cuando quieras se las tiro Vale, tiraselas Vale Atínale, eh Espera, espera, espera Vale, le he dado Están fáciles Vale, ha muerto, ha muerto He abierto las MISI Eso es munición Vale Tiene como 800.000 ¡Elementos! ¡Elementos! ¡Ostras! ¡Elementos! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Elementos! ¡Madre mía! ¡Hemos triunfado! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡El mejor raideo del mundo! ¡El mejor! ¡Madre mía! ¡100 elementos! ¡Un pegomastax! ¡Un pegomastax! Sabía que tenía que... Sabía que iba a tener algo el pegomastax ¡Madre mía! ¡100 elementos! O sea, los elementos ya es que supera cualquier cosa Nunca he visto tantos elementos juntos Bueno, vamos No he visto ningún elemento Pero... Bueno, alguno sí que he visto He cogido 198 elementos ya Te he cogido poquísimo A ver He pillado casi todos 220 elementos Por favor Por favor ¡Qué de elementos! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Hemos pillado todos! ¡Hemos pillado todos! ¡Madre mía! ¡Mira que de balas de torreta! Este raideo ha sido el más épico Hay como 500 elementos O sea... Hay que encontrar balas de torretas o algo ¡Madre mía! Pues... Bueno chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este pedazo de vídeo Que intentando ser un pequeño vídeo Ha sido el mejor raideo Que he hecho en Ark Survival Evolved A gran escala Si os gustan estos vídeos de raideos No olvidéis Darle un pedazo de like Y nos vemos en el próximo vídeo Suscribiros para verlos Y hasta la próxima ¡Adiós!